¡Buenos días! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video nuevo. Pues el día de hoy, mis amigos, cogí la moto y me vine a un lugar desértico. Este lugar está bastante bacano. Miren. Ahí está el bus. Miren cómo está todo esto. Me vine y el propósito de este video es porque les voy a mostrar por qué una moto no la pueden encender en frío. Bueno, amigos, entonces aquí está la moto. Cuando ustedes le van a encender por las mañanas, sucede que no se sabe prender. Porque, como les dije, el aceite está frío. Entonces, está más grueso. Y por ende, no circula bien por el motor y no se prende. Lo que ustedes no deben hacer es, o sea, prenderle con el de aquí, con este, con el pulso, no sé cómo se llama. Y ustedes se gastan, se gastan la batería y no prende. Entonces, es por... Tienen que hacerle con el ahogador. ¿Ok? Porque con el ahogador ustedes le van a prender más fácil. Que estarle aquí, dale, 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 dale con el pulso y no se prende. O estarle dando con la patada. O estarle dando con la patada. Ahí. Y no la logran prender. Entonces, es más fácil hacerle con el pulso. Ahorita, está un poco caliente. Ya la vine recorriendo, obviamente, porque me vine hasta por acá. Y se va a prender. Pero, en las mañanas... Se prende. Pero en las mañanas ustedes no la van a prender. Sí. Va a estar fría. Y eso me sucedió a mí, que no sabía por qué. Y es por el aceite. En la parte de aquí... Les voy a mostrar. Tiene lo que es el ahogador. Sí. Tiene tres... Tres niveles, se podría decir. Hay el alto. Que es el de ahí. Si tú le subes, se abre todo el aire. ¿Sí? Se abre una copita que está así. Y una en el medio. Y eso se abre y deja entrar aire y oxígeno. Y gasolina. Y gasolina. Entonces, la moto se va a prender más fácil así por las mañanas. Una vez que ustedes le... Una vez que ustedes ya le encienden ahí, con el ahogador arriba. ¿Sí? Bájenle a la mitad. ¿Ok? Bájenle a la mitad. ¿Por qué? Porque ahí el ahogador, ¿sí? Se va a poner así a la mitad. Y va a entrar mitad de aire. ¿Sí? Entonces, va a comenzar a calentarse el motor, el aceite. Y todo va a circular. ¿Ok? Una vez hecho eso, bájenle al nivel de abajo. ¿Ok? Si se olvidan por A, B, C, D, razones, se olvidan. No se preocupen. La moto les va a pedir. Ustedes le dejaron así y se fueron a recorrer porque ya prendió. Ustedes se van y la moto les va a avisar. En un punto, la moto va a hacer unos escapes así, bum, 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 durísimo. Y es porque necesita que le bajen. Entonces, ustedes le bajan y ya la pueden encender. Eso sería, amigos. Sé que este video es corto. Sí, pero quería enseñarles eso. Porque a mí me pasó y vaya, me fastidió. También le cambié el aceite a la moto el día de hoy. Ya les voy a poner la partecita ahí. Que realmente está bastante fácil, ¿no? Simplemente le das en la parte de abajo. La rosquillita con la 17 es la mía. Y les hagan con cuidado que no ajustarle mucho tampoco. Porque si no, le pueden aislar, ¿ok? Y después ya entra, le ponen el aceite normal. Así como le ven en el video. Y ya. Listo. Es fácil el cambio de aceite. Ya lo voy a hacer la próxima. También comprar las llaves, nada más. Eso, amigos. Y espero que les guste este videíto. Espero que les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó, suscríbanse al canal. Denle me gusta. Compártanlo con todos sus amigos. Y recuerda. Sé único. Sé diferente. Trabaja duro. Todo lo que quieras lo puedes lograr en la vida. Así que nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Con los terroristas. The Holy Spirit.